Tenemos el ácido acético. ¿Cómo era el ácido acético? ¿Cómo era? Era esto, ¿no? Eso era el ácido acético, ¿no? Y ahora yo te digo, tengo por ejemplo 300 gramos de ácido acético. Y te empiezo a preguntar cosas. Te pregunto A. ¿Cuántos moles hay? B. ¿Cuántas moléculas hay? C. ¿Cuántos átomos de carbono hay? D. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? E. ¿Cuántos moles de átomos de oxígeno hay? Nada por culo. Todo lo que pueda, y más. Entonces lo primero que hace es calcular el peso molecular. Yo no te lo voy a calcular otra vez, porque tú eres mayorcita ya y sabes que es 60. ¿Sí o no? Entonces, el número de moles es La masa partido del peso molecular. Sería 300 Partido de 60. Es decir, hay 5 moles. Pero a mí no me gusta. Lo siento. 300 gramos por un mol son 60 gramos. Pero factores de conversión son factores de conversión. Ahora, número de moléculas. ¿Ya te has ponido la molécula? Sí. 5 moles. Tú tendrías que poner en el examen aquí ácido acético, pero yo estoy harto de ponerlo y no lo voy a poner. 5 moles. Y ahora ya sé que un mol tiene el número abogado de moléculas. ¿Vale? Un mol tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Sería 5 por 6,022 exponente 23. Son 3,011 por 10 elevado a 24 átomos, digo moléculas, y tú le pones después el ácido acético. Ahora, ¿cuántos átomos de carbono hay? Lo siento mucho, pero que no te voy a hacer ni una regla de 3 más. A ver si es verdad. Una molécula de ácido acético, ¿cuántos átomos de carbono tiene? No. Una molécula de ácido acético, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Entonces va a haber el doble de átomos de carbono, porque cada molécula de ácido acético tiene dos átomos de carbono. Entonces solo tengo que multiplicar esto por dos. 6,022 por 10 elevado a 24 átomos de carbono. Átomos de hidrógeno, pues hago lo mismo. Tengo 3,011 por 10 elevado a 24 moléculas. Y una molécula... ...tiene cuatro átomos de hidrógeno. Pues tendría 3,011 por entre 24, por 4. Son 1,2044 por 10 elevado a 25 átomos de hidrógeno. Y la pregunta que suele mosquear a la gente, mucho, mucho, mucho. ¿Moles de átomos de oxígeno? No. Sí, moles de oxígeno. ¿Vale? Entonces es mucho más fácil pensarlo así. La gente se lía mucho. Es mucho más fácil pensarlo así. Vamos a ver. Si yo tengo 5 moles de ácido acético, un mol de ácido acético va a contener 2 moles de oxígeno. Entonces voy a tener 10 moles de átomos, que es 10 moles, lo de átomos sobra de oxígeno. Si pudiera separar el oxígeno. Porque cada molécula de ácido acético tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces si tengo 5 moles de ácido acético, voy a tener 10 moles de oxígeno. Lo que pongo aquí... Ya está.